Hey, muy buenas a todos gente que tal estáis, soy MrCreelo10 y he estado por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fortnite Hoy os traigo un vídeo del nuevo modo de 50 vs 50 versión 2, el nuevo modo de juego que se enfrentan dos equipos de 50 Hay dos autobuses y más cositas guays Y nada, os quería compartir la partida, esta partida no la he grabado en ningún directo, ¿vale? Así que nadie la ha visto Es una partida, la cual me hago, no muchas bajas, ¿vale? Pero las suficientes para que quede una partida bastante chula, la verdad Con momentos tensos donde nos quedamos en medio de la base enemiga, pero nos salvamos por suerte, ¿no? Por pura suerte En fin, os dejo por aquí la partida, ¿vale? Espero que os mole y nada, gente, nos vemos en el próximo vídeo barra directo Dejad un like si os mola y nos vemos, chao, chao Por cierto, gente, no se lo digáis a nadie, ¿vale? Pero mañana me ha hecho un pajarito que pueden haber privadas Yo no quiero decir nada, se lo dejo ahí solamente, ¿vale? Vamos a calmarnos Bueno, gente, me voy a montar por aquí por el mapa y como podéis ver tenemos los dos autobuses Que eso ya se sabía de antes, tenemos por ahí la línea azul y la línea roja Y... ¿qué es esto? O sea... ¿what? A ver, hay una línea aquí en blanca Que supongo que es la mitad, ¿no? De los dos autobuses, pero ¿este círculo qué es? No sé, no tengo ni idea Círculo Todo el mundo dice caer por aquí, a lo mejor Se me ocurre una cosa, puede ser que sea el final de la partida No sé, pero que diga el final ya de la partida es un poco... No sé No sé, supongo que no será el final de la partida porque sería una... Mira, se van borrando las flechas tú cuando las coloca la gente, ¿no? No sé, la de... la de... Todo el equipo a su chaval Todo el equipo a ciudad comercio, tío ¡Tío! Eh... LOL, ¿eh? O sea, LOL Como venga el otro equipo también para aquí, ¿eh? El de los... ¿sabes? Va a ser la risa Mira, somos los primeros en caer, así que vamos a lootear rápido antes de que nos lo quiten las cosas Corre, corre, que no nos... Corre, coja las cosas, que si no nos lo roban... Mira, una lanzadera tú Madre mía, para mí Para mí Mira, hay un escudo Mira, mi escudo ¡No! 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 ¡Uh! 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 Vale, os voy a dejar un mini, ¿vale? Toma Les voy a dejar un mini por aquí Vale, ahí tenéis Coger el mini ese, hombre A mí me gusta Vale, perfecto Vámonos Bueno, aquí el que lootee antes, vamos El que lootee antes Mola porque se ve muy bien la gente de tu equipo Eso me gusta ¿What? ¿Qué? 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 ¿Qué es esto? ¿Por qué hay... ¿Por qué hay dos...? ¿Y por qué no se baja la vida a los globos? ¿What? Es un bug eso, ¿no? Sí, sí Mira Estaba atribuyendo el globo y es lo mismo Tú, pero... Pero, 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 pero... Esto es un abuso, loco Eh... Me gusta que, que se vea mucho Que sea lo de nuestro equipo, ¿sabes? Que se ve una flecha súper grande, tío Porque antes, no sé si os acordáis Con el modo de 20 versus 20 Y en el de 50 versus 50 No... No distinguías cuál era de tu equipo Y cuál era del otro Porque sería la flechita súper pequeña Pero aquí se ve muy bien, la verdad Se ve bastante guay Ojo, eh, disparos What the fuck, tío Es que está topetado de gente, tío Mira esto Mira esto, tío Está topetado de gente, esto Todo el mundo yendo por los globos Supongo que por aquí Ahora ha caído gente del otro equipo, ¿eh? No sé Supongo Estamos yendo solos Y mira, por aquí ha habido gente, tío Mira, por ahí, por ahí hay gente del otro equipo Y aquí hay más Aquí hay más Vale, uno muerto Gracias, puedo probármelo Vale, hay más gente por aquí Hay que tener cuidado Supongo que aquí la gente jugará en modo completado Así que cuando muera alguien Sabrá dónde está el compañero, ¿sabes? Mira, ahí enfrente hay bastante peña, ¿eh? Pero, tío, ¿no van a caer globos? Si esto es lo que decían De que a mí iba a caer más globos No sé qué, tío Es que guapo Hola Buah, está topetado Está topetado de gente esto Buah, yo creo que una huida aquí Es una victoria Está topetado de peña esto Mira, hay una poción ahí En esa casa Aquí entra yo Vale, otro muerto por aquí Eh, hola, hola, hola ¿Qué está tirando eso, tío? Vale Más topetado de gente Lo siento si no comento mucho Pero es que, madre de Dios Mira, mira el arbusto Ese Ese arbusto Vale Vale, otro muerto ¿Quién me está disparando? Me está disparando alguien con el sniper Mira, el de ahí Ok Vamos a coger esto por aquí Y por ahí delante hay más gente Con el sniper y tal Míralo Ahí hay otro Es como mola, eh Somos tres por aquí La verdad es que no vienen compañeros a ayudarnos Tío, solamente somos tres Pero está molando, tío Míralo, está ahí abajo el tío What the fuck, tío Me ha subido a sus cadenas ¿Vale? No me lo creo ¡No huyas! Vale, muerto Me manchaba ahí bastante La verdad, no me ha engañado Vale Llevamos cuatro kills Y han muerto Solamente diez de ellos O sea, hemos matado A la mitad del equipo de ellos Bueno, ahí Mira, hay más gente Ah, no, no El compañero, vale, bueno Buena, buena ¡Avanzamos! Tiene que haber más gente, eh Por aquí, seguramente ¿Y eso? Mira Vale, otro muerto Voy, compañero Vale Que se pille el compañero El virón ahora ¡Oye, ¿qué ha pasado? Venga ya, ¿en serio? ¿Qué ha pasado? ¿Porque ha muerto? No entiendo nada No estaría tocado, ¿no? Lol Lo siento No sé, tío Me siento mal ahora Yo que sé, tío Me pensaba que Es que ha muerto Pero No sé, tío La verdad Vamos a por ese Ese es bueno ese, eh Construyendo Eh ¿Qué hace? Me lo ha tirado a mí ¿No? Vale Este tío se le rusheamos Yo creo que Bien, eh Mira ¡Wala! ¡Qué pinta que hay ahí! Tú tú que hay como Tres, tío Ahí delante ¿Sabes? Vale Uno muerto Bueno, yo creo que Retirada Dios, Dios ¿La qué? ¿La qué abajo? Matando Compañero Vamos Otra aquí más Vale, vienen todos, eh Vienen todos Retirada, retirada Va atrás, tú Por arriba Por arriba Vale Eh Queda solo uno vivo aquí, eh Yo creo que me tendré que ir Con lanzaderas Aquí hay como siete personas, eh Me tengo que ir de aquí Con lanzaderas Sí o sí ¿Dónde están mis compañeros? Vale Me voy con mis compañeros, tú Me voy con mis compañeros Que ahí le hemos liado ya Para el diseño Vamos, vamos para aquí Nos quedan Hemos matado a siete, tío No No me des Vale Me vengo para aquí A ver si nos siguen Si nos siguen Aquí les reventamos Vamos Somos como Vamos Hombre, para este modo de juego Mola lo de pedir balas Y tal, ¿sabes? Porque como Todo el mundo no se conoce Somos cincuenta, ¿sabes? Podemos pedir balas y tal Con esto, ¿sabes? Con los Necesito curas Necesito lo que sea ¿Sabes? Munición Está guay eso Aquí en disparan Mira que hay un globo A ver ¿Lo abren o qué? ¡Ah! Me pillo a la cara Voy a dejar esto por ahí Buena, buena Vale Treinta y nueve Treinta y tres contra veintinueve La verdad es que Lo han pagado bastante bien Siete kills ¿Quién está disparando? ¿Cuatro? Ah, vale Súper tocado, ¿eh? Ese hombre Ese hombre está súper tocado, tú Ese hombre Ma, mira que se está liando ahí Tú, mirad eso Mirad la pedazo de base Vale, este tío ha ido a rushear Pero yo paso de ir a rushear allá La verdad Me voy a ir a por este tío Que te ha tocado Y aquí no creo que haya tanta gente ¿Dónde está? Va bastante lagueado, ¿eh? No sé si es porque la gente construía Mira mi biblia Va súper lag ¿Dónde está, tío? ¿No está, no? ¿Nadie? No Ahí tenemos un sorbete Vamos a por él Y por ahí acaban de matar A algún compañero, creo Vale, vamos a por el sorbete Nos lo tomamos Y vamos allá a ese bunker Ok Oye, de momento está molando bastante Está guay Vale, ahí tenemos a otro El cual acaba de bajar Va súper lag, tío Lo veis que la caí, tío Va ultra mal Vale, otra baja por aquí Vale, perfecto No sé si me he dejado algo por ahí Un botiquín quizá Que podría haber venido bien Mira, ahí hay más loot Que flipas, tú Ahí hay un loot Que flipas Pero bueno No tengo material, tío El material me vendría muy bien, ¿eh? Voy a ir a por el botiquín Y ya está, tío Se me ha quitado en un uno Así que no pasa nada Me ha quitado en un uno Vamos a pillar material a muerte Podríamos pillarnos también el botiquín Eh, ¿dónde está el botiquín? Ah, vale, está aquí dentro Vale, me voy a pillar esto Y me voy a pillar, eh... A ver Esto de aquí Mira, tenemos un franquito también Sniper Que lo voy a cambiar por esto Y... ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos cuatro fogatas Vale, me da igual entonces el botiquín Me da igual el botiquín Me voy a tomar Eh... Me voy a llevar esto Voy a lootear a esa gente Que no sé si tiene algo Mira, tiene un sorbete Que puede venir bastante bien Para curarnos al tope De... Mira, que se quedan ocho solo Quedan ocho O sea... Quedan ocho Esto está ganado ya, eh Seguramente Somos siete contra veintiséis Ahora mismo O sea... Siete contra veintiséis Tampoco ya... Ganado yo creo Nueve kills No está nada malo Vamos a intentar acabarla con diez kills Que podría estar bastante bien La verdad Unas diez kills en este modo Ostras Mola Está muy bien Vale Esto por aquí Esto por aquí Vale, vamos a curarnos el todo Incluso me voy a poner dos fogatas Para curarme antes, tío Que así voy más rápido Corre, corre, quiero uno Corre No, no matéis a todos los que quedan Quiero matar uno más Quiero las diez kills Que... No, se están matando todo el mundo Quedan tres Quedan... Quedan que uno creo que queda Como mucho Creo que queda uno como mucho Ahora mismo vivo Y está más acorralado Mira, ahí han matado a otro más Queda uno solo vivo Nooo Va a morir Quiero las diez kills ¿Quién queda vivo, tío? A saber A saber dónde está ahora Míralo Es un arbusto Es una lechuga Nooo Bueno, gente Primera partida en este modo de juego Nueve kills No sé, quería las diez kills Pero bueno, estaba mal La verdad Estaba bastante guapo Hemos tenido momentos tensos Y... No sé Es divertido No es un modo de juego El cual vaya a jugarlo a muerte, ¿no? Porque no es algo que me llame No me llama a mí el solo a muerte Pero está bastante chulo, la verdad Gente, si está malo el vídeo Dejad un licazo Y nada Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima Chao, chao 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 Gracias por ver el video.